El Instituto Nacional Electoral y Partidos Políticos Nacionales firmaron compromisos por el impulso de la paridad sustantiva y elecciones libres de violencia política contra las mujeres en razón de género. Al encabezar el encuentro, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadej, celebró que por primera vez el Instituto signó compromisos en materia de igualdad con los partidos políticos representados en su totalidad por mujeres, quienes, dijo, toman decisiones al interior de sus propios partidos. Hoy escuchamos los compromisos de los partidos que tenemos a nivel nacional, que van a tener las ofertas y que ya las tienen en este momento, sus ofertas políticas en todo el país, los escuchamos de voz de mujeres. Eso creo que sí marca una diferencia de entrada, porque son mujeres que no solamente vienen representando a sus partidos, son mujeres que toman decisiones al interior de los partidos y que tienen impacto sus actividades y sus acciones en lo que tiene que ver con la materia que hoy tratamos, que es la igualdad sustantiva de las mujeres ya en la efectividad de sus funciones. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, Rita Bell López, hizo un llamado a la responsabilidad democrática para hacer efectivos los compromisos al interior de la vida intra e interpartidista. Hago votos porque la firma de estos compromisos no queden solo en el documento que se suscribe y me parece que no será así porque hay mujeres aquí que las veo comprometidas y creo van a estar muy pendientes de que se cumpla cada una de sus letras. Los representantes partidistas coincidieron en la necesidad de contribuir a erradicar la violencia para que cada vez más mujeres se involucren en la vida política de nuestro país. RTV, Más Noticias.